Un agrado estar nuevamente con ustedes aquí en TVU, en los puntos sobre la silla. Los puntos los va a poner nuestro invitado de hoy, Luis Felipe, Luis Felipe Moncarro. Y un agrado tenerte, Luis Felipe, hacía tiempo que no teníamos oportunidad de compartir y de compartir con nuestros amigos que nos están observando y conversar entre nosotros con ellos. Y sobre todo conversar sobre el tema que es de tu responsabilidad actual, que es el mundo pesquero. Luis Felipe es presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros. Y bueno, tú tuviste muchos años como gerente de esta misma asociación. Así es, estuve desde el año 2000, hasta hace dos años atrás y ahora como presidente. Una cantidad muy importante en aquellos años... ¿Por dónde? ¿Del año 90? Del año 90, mucho más. Estamos hablando de más de 20 años. Así es. ¿En aquella época estaba Jan de presidente? Bueno, la... Ya pasaron varios presidentes. Claro, la CIPES ha caracterizado la Asociación de Industriales Pesqueros, que como sabemos está centrada fundamentalmente en la región del Biodío, pero que abarca empresas desde la cuarta a la décima región, o plantas desde la cuarta a la décima región, ha tenido la característica de que sus presidentes han durado un periodo relativamente largo. Yo llegué cuando era presidente de Daniel Malfanti. Daniel Malfanti. ¿Camanchaca, no? Camanchaca. Claro. Que fue gerente de Camanchaca. Daniel fue presidente hace 14 años. Claro. Luego de él vino Jan Stengel. Luego Jan Stengel vino Rodríguez, que estuvo presidente durante seis años. Luego vino Rodrigo Sarkis, que estuvo cinco o seis años. Sarkis. Luego estuvo Roberto Izquierdo dos años. Luego volvió a ser presidente Jan Stengel durante la discusión de la ley de pesca del 2012. Y luego me ha correspondido a asumir a mí el cargo. Así que una larga trayectoria. Mucho recorrido marítimo en el cuerpo. Y por otra parte, bueno, tú tenés una formación primaria de abogado, ¿no es cierto? Así es. Y fuiste seremia también del trabajo en alguna época. ¿Hiciste docencia? Yo hice docencia en muy poco tiempo. Yo salí de la universidad, entré al Ministerio del Trabajo. ¿Te estudiaste en...? Yo estudié en la Universidad de Concepción. Acá. Esta es mi alma mater. Exactamente. A mucha honra, por lo tanto. En una época de grandes profesores, me imagino que seguirán siendo muy buenos los que hoy día. En una época en que el puntaje para entrar a derecho de la Universidad de Concepción era el mismo de la católica. En Santiago, prácticamente. Estamos hablando de 700 para arriba. De 600 y tanto para arriba. 600 y tanto. Los puntajes eran más bajos. Incluso los promedios con los cuales uno salía de la enseñanza media eran más bajos de los de hoy día. Después hubo una tendencia a que hubiera muchos alumnos con sobre 6 saliendo de cuarto. Uno salía de cuarto medio y eran pocos los que tenían puntajes tan altos. Bueno, yo estuve en el Ministerio del Trabajo entre septiembre del 81 y fines del 90 y marzo del 90. Sí, más de 10 años. Casi 10 años, sí. Y fui, estuve, trabajé en la dirección del trabajo. Luego fui director regional del trabajo y fui secretario ministerial del trabajo entre el 87 y el 90. Luego me fui a la actividad del sector pesquero. Alcancé a hacer un año y medio clases de derecho laboral. No en derecho, sino que en auditoría de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Fue una experiencia interesantísima y hacer clases. Y luego de eso, la actividad pesquera era tan, gremial era tan activa que sencillamente tuve que dejarla... Bueno, tú eres casado con hijos. Casado con tres hijos. Con tres chiquillos. Los menores están entrando a la universidad este año. Ah, ya están ya. Sí, así es que... Bueno, y Luis Felipe, por ancestros, digamos, es agricultor. Claro. En Mulchen, por ahí. Así es, mi familia tiene una vieja regambre. Los dos abuelos, el abuelo paterno y materno de mi padre, son familias que llegaron a la zona de Mulchen. Mulchen es la primera fundación a sur del Biodío en diciembre de 1861. Se inicia la pacificación de la Alcanía. Y hay gente que tuvo actividad agrícola, industrial, etcétera, en la zona. Oye, está agarrando el cambio climático. He sabido que están plantando viñedos por ahí. Bueno, claro, así es. Cuando yo era niño siempre escuché decir que el límite de las viñas en Chile era el río Bío Bío. Y hoy día, desde luego, no solo en la zona de Mulchen, sino que llegan hasta el lago Arranco. A más, tanto más al sur. A más, tanto más al sur. Ya, ya, ya. Y, bueno, a mí me queda un pedazo de campo ahí. ¿Y te entretene en eso? Me entretene y trato de que sea productivo, que es lo más importante. Una actividad frutícola de innovación ahí. ¿Y hay que estar ahí todos los meses? Bueno, yo voy prácticamente el fin de semana por medio y estoy en contacto telefónico diariamente. Y la verdad es que es una actividad que la hemos tomado muy en serio. Pero volviendo a nuestro tema, Luis Felipe, yo recuerdo que en algunos momentos la pesca era espectacular como actividad en cuanto a su capacidad productiva. Y no sé si lo dice bien, si uno lo dice bien, capacidad productiva, pero en fin. Y teníamos una cantidad de pesca similar a países europeos, a países, la región. Pero después vino una suerte de contracción. Llegamos al año 2000 con 2 millones 100 mil, algo así. Ah, sí, 2 millones 100 mil en la región. Y, bueno, y ahora estamos, hemos llegado posteriormente decreciendo. ¿Cómo se las ha arreglado el mundo pesquero para, y primero, cuáles son las causas de este descenso? Y después, ¿cómo logra sobrevivir en una situación en que ha mermado tremendamente la materia prima? Mira, Cristian, la verdad es que la historia pesquera del mundo ha sido repetida por nuestro país y por Chile y por la región. Ya que a lo largo de la historia la pesca vive un periodo de auge, tratándose además de seres vivos que se mueven dentro del mar y que por lo tanto no existen cercos ni vallas que los pueda contener y por lo tanto difíciles de prospectar o dimensionar su diomasa en el caso de algunas especies, no de todas, se produce muchas veces una sobrepesca, caen las pesquerías y luego viene un proceso de recuperación. Y eso es lo que estamos viviendo nosotros. Chile efectivamente llegó a pescar, llegó a ser una de las 6 o 7 principales potencias pesqueras del mundo. Por lo demás, lo sigue siendo, debe estar entre la, está sin duda entre las 10 primeras. Y tengo entendido que en alguna especie, por ejemplo, el salmón, está peleando con Noruega. Sí, pero aquí, ojo, ojo, estamos hablando de pesca extractiva, eso es acuicultura. Claro, es diferente. Es cultivo, es otra cosa. Es cultivo. Sí, aquí estamos hablando de pesca extractiva. Y bueno, Chile llegó a pescar 6, 7, 8 millones de toneladas de peces variados hasta mediados de la década del 90. Era uno de los 5 principales países pesqueros del mundo. Teniendo la particularidad de ser un país que pescaba en su zona económica exclusiva o aledaña, muchas de las grandes potencias pesqueras del mundo, como por ejemplo China, son potencias que tienen barcos factorías que se desplazan por distintos mares del mundo. En este caso se trataba, como en el caso de Perú también, de pesca que se encuentra dentro de la zona de jurisdicción nacional o aledaña a ella. Ahora, la octava región fue históricamente el 65% de la pesca de Chile hoy día, alrededor de 55, y llegó el año 2000, para tener una idea, que no era el momento peak de la octava región. La octava región llegó a pescar de Jurel, por ejemplo, cerca de 2.400.000 toneladas en el año 94-96. Luego, ya el año 2000, se estaban pescando 2.200.000 o 2.300.000 toneladas de pescado en total en la octava región, de los cuales 1.400.000 era el Jurel, que era el principal pespe lágico de Chile. Sigue siéndolo, pese a que hoy día no es en cantidad, pero sigue siendo un valor y esperamos que se recupere, como voy a contar a continuación. Y hoy día la pesca de la región es inferior a 1.000.000 toneladas, 900.000 toneladas, de las cuales el año 2014 el Jurel fueron algo sobre 250.000 toneladas. ¿Cómo bajó? Es decir, la caída es muy grande. Ahora, ¿cómo han sobrevivido las compañías, a tu pregunta? Sí. Han sobrevivido fusionándose. La gran caída del Jurel se produce el año 2010. El año 2010 es un año muy complicado porque viene el terremoto, el maremoto, se destruyen muchas plantas, se destruyen las descargas, hay que reconstruir bastante, mucho de lo destruido, pero además es el año en que la cuota del Jurel cae drásticamente. ¿Alguna relación con el terremoto? No, ninguna relación, es más bien producto de los fenómenos de sobrepesca, de cambio climático y de otro, pero importantemente de sobrepesca, hay que decirlo. Chile ya en la década del 2000 había establecido una cuota global de 1.500.000 toneladas de Jurel, pero sin embargo la flota de barcos factoríes afuera que pescaba sin ningún control extranjera, los barcos factoríes en Chile están prohibidos al norte de la onceava región, y esta flota de barcos factoríes extranjera pescaba y pesca en el área de De Sobe. Fuera de las 200.000. Fuera de las 200.000 y el Jurel de Sobe alrededor de la 1.800, de la 1.900. Oye, pero yo recuerdo que en el periodo boom, que probablemente ha sido la década del 90, hubo una crisis relevante y hubo una cantidad enorme de embarcaciones, digamos que estaban en perfectas condiciones, y que desaparecieron de la flota, y vivimos una suerte de, podría ser cementerio dirían los pesimistas, pero podría ser también un supermercado de buques allá en Valdivia, en el borde del río Valdivia. Del río Exito, le llaman en inglés el boat parking, yo le llamo el estacionamiento de barcos, ahí y en corral. Mira, lo que pasa es que... ¿Qué pasa con esa riqueza paralizada? Bueno, algunos de esos barcos se pudieron transformar en transportes de salmones, pero la gran mayoría quedó ahí. Mira, lo que le pasó a Chile es una cosa que pasó en otras partes del mundo, que es que el 2000, para enfrentar la crisis del Jurel, entre otras cosas, y para enfrentar la crisis de sobreinversión de la industria, se pone término a un proceso que han vivido todos los países, que es la llamada carrera olímpica, que es que las empresas pesqueras, yo soy una, tú eres otra, el camarógrafo es otra. El que pesca, pesca. Todos somos una empresa pesquera en esta sala. Y todos corremos para pescar la mayor cantidad posible dentro de la cuota global que fijan en el año. Bueno, los principales países más avanzados del mundo en esta materia, los 22 países o 23 países que tienen el sistema de cuotas individuales, dijeron, señores, vamos a establecer cuotas por compañía. Y por lo tanto, esas cuotas se van básicamente en base a derechos históricos. Y por lo tanto, lo que yo pesco es lo mío, lo que tú pescas es lo tuyo, y el demás allá así también. Y ya no hay esa carrera olímpica. Por lo tanto, tú dejas esa sobreinversión en barcos, esa gran cantidad de barcos que había que tener para pescar rápidamente lo que uno pescaba otro, se paraliza, quedan los barcos más modernos, los con bodegas refrigeradas. Y lo que tú estás diciendo no es nada menor. Fíjate que en el año 2000 había 149 barcos que integraban la flota pelágica, la que pescaba los peces pelágicos. Allá. Y de esos, quedaron 48. Es decir, dos años después había 101 barcos paralizados. Hoy día se pesca como un poquito menos de salón. Y esos están, digamos, esperando el desguace. Claro. Algunos, como digo, se destinaron a transporte de salmones, otros, pero la mayoría no tienen... Los barcos tienen una característica para determinados mares, determinados peces, no es llegar y transformar un barco o trasladarlo a otra parte a pescar. Ahora, este fenómeno es mundial, tengo entendido, en todas partes donde están las zonas pesqueras, probablemente también por las nuevas tecnologías de pesca, etcétera, etcétera. No sé, estoy aventurando. Ha habido también una sobrecaptura, mucho más que antes, y además que aumenta también la población y el consumo. Mira, el mundo llegó, según las cifras de la FAO, a pescar cerca de 90 y tantos millones de toneladas de pesca. 90 y tantos millones. 90 y tantos millones, cerca de ese año. Pero no llegó a ese año. Y luego se ha estabilizado en alrededor de 80 millones de toneladas. Repito que Chile llegó a pescar 7 u 8. Las países más grandes, captura 14, 15, eran países que se lo hablaban por distintos océanos, como China, Corea u otros. Para eso hay que tener un tremendo capital. Bueno, ellos tienen además... La infraestructura. En el caso de China son potencias que todavía tienen frotas suciadas. Europa tuvo, hasta hace pocos años atrás, frotas suciadas importantes. Y en el mundo, como digo, la recuperación de las pesquerías individualmente por países comenzó cuando se establecieron, primero, cuotas globales, de acuerdo a estudios científicos, y en segundo lugar, cuotas individuales para que las compañías no compitieran en esfuerzo pesquero, que se llama, sino que compitieran en calidad del pescado. Cuando se establecieron el límite máximo de captura por armador, en Chile, en el año 2000, que fueron las primeras cuotas individuales, que hubieran ido hasta el 2012, y ahora a partir de enero del 2013, rige las cuotas individuales transferibles, que es el nombre que tienen ahora, y que además obedece a la razón de la plena transferibilidad. En ese momento, se cambia el patrón de conducta de las empresas. Y lo que ocurre es que se empieza a agregar mucho más valor. Fíjate que las compañías pesqueras chilenas hoy día, con una octava parte de lo que se pescaba de jurel, sin embargo, están en condiciones a lo mejor de vender o de facturar prácticamente lo que se vendía cuando se pescaban 2 millones y tanto de toneladas, 3 millones de toneladas, porque ahora más del 80% del jurel va a consumo humano. Ya no va harina. Se le hace un producto más noble. Solamente cabezas, víceras y cola, o el pescado que llega muy golpeado va harina. Y ese mayor valor, naturalmente, significa más plantas de procesamiento, significa más empleo, significa puestos de trabajo, especialmente para mujeres que tienen, como sabemos, la habilidad fileteadora. De todas maneras, el número de plantas ha disminuido, dado que ha disminuido las capturas. Pero la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur, que está regulando la cuota del jurel, es optimista en el sentido de que con leves crecimientos año por año, en un plazo de 6 u 8 años, deberíamos poder duplicar las capturas actuales. Y el día de que esta región llegue a pescar 700.000 o 800.000 toneladas de jurel, va a superar con creces. O sea que hay optimismo detrás de eso. Hay un optimismo moderado, pero hay un optimismo detrás de eso. Ahora, hay otras pesquerías que recuperar, como el tema de la melusa, en el cual tenemos la melusa galli, pez, la pescada, que forma parte de la dieta ancestral del chileno, y que tiene gran demanda en los mercados mundiales, que tuvo también un problema de sobrepesca, pero también un problema importante de la aparición de la jibia a partir de la década del 2000 en adelante, y según se ha visto, especialmente este año, la feroz pesca ilegal que hay en la sexta y séptima región en que se está pescando, y se decomisan todas las semanas, el público en notorio conocimiento, se está pescando fuera de la cuota, según estiman algunos expertos, dos o tres veces la cuota anual. De modo que si la cuota anual de este año fue 19.000, el año pasado, 2014, en 2013 fueron casi 60.000 toneladas, o 40.000 toneladas, en 2014 fueron 19.000, y se estima que lo capturado realmente fue más de 50 o 60.000 toneladas. No por la industria, porque la industria, sabemos, tiene certificación y tiene posicionado satelital. De modo que aquí hay pesca ilegal efectuada en alguna escaleta de la sexta y séptima región por piratas. No todos los pescadores artesinales son piratas. Hay muchos pescadores artesinales que reclaman justamente contra estos pescadores piratas, entre comillas, que pescan sin cuota, porque le echan abajo los precios. Ahora viene el tema de los GPS y todo lo demás, pero vamos a hacer un pequeño acto aquí en el término del primer bloque del programa de hoy, pero antes de hacerlo, vamos a mencionar el libro que nos sugiere el Heredia Studio, Jorge Jiménez Arriola allí, en Galería Italia, en Concepción, entre Rengo y Lincoyán, entre O'Higgins y Barros Arana. Es de Fernando Villegas, ustedes lo conocen bastante bien, ahí está, de Fernando Villegas, que es el banquete, es realmente entretenido. La verdad es que Fernando Villegas, que es un personaje de Tolerancia Cero, que ustedes lo deben conocer allí más probablemente, es un prolífero escritor, ha escrito numerosos libros, por ejemplo, El Chile que no queremos, luego usted tenga la bondad de irse a la cresta, de la felicidad y todo eso, memorias de un amnésico, Julio César para jóvenes y no tanto. Bueno, este es el Jorge Villegas que conocemos. El banquete o lecturas de supervivencia, el banquete es banquete literario, pero ustedes lo ven aquí en el libro, y está con tenedor y cuchillo, pero el plato es un libro, realmente es súper, súper entretenido. Y aquí mencionan desde Quijote a Hamle, pasando por crónicas de su admirado Joaquín Eduardo Bello y las novelas de terror de Stephen King, entre otros. Se nos acerca a diversos libros, a través de un ejercicio libre, espontáneo, y al reverendo lote, como dice él mismo. Entretenido. Los que les gusta el libro, aquí tienen un banquete, pero súper, súper atractivo. Vamos a hacer un pequeño acto con Luis Felipe Moncá, presidente de la Asociación Industrial Pesquero, con quien estamos conversando junto a ustedes. Volvemos en algunos instantes. Volvemos en el segundo bloque de Los Puntos sobre las IES, en el día de hoy, aquí en TVU, y estamos observando en pantalla un cuadro de Gina Ibbin, figura femenina. Muy atractiva la pintura de Gina, que trabaja esto y ese rostro es muy característico precisamente de su pintura y además también paisajes, y más que paisajes, yo diría que uno llega a sentir el clima de alguna de sus pinturas, por ejemplo, que ha hecho en el lago Villarrica y también en Puerto Ara, donde ha logrado también desarrollar pinturas muy atractivas, con colores suaves, pero sumamente interesantes. La verdad que de figurativo tiene bien poco, pero indudablemente tiene incluso algunos mensajes que incorpora a la tela esta pintura sobre tela que ella realiza en la Galería de los Ocho, que nos colabora aportándonos precisamente cuadros de sus integrantes, todos destacadísimos pintores pectistas, ¿no es cierto? Y que de una manera enriquecen culturalmente nuestro programa. Bueno, volvemos aquí en el segundo bloque del programa de hoy y yo quisiera consultarte en esta segunda parte cómo se deciden, se toman, valga la redundancia, se toman decisiones en el ámbito pesquero, me imagino que tendrán una base científica importante, investigación, para de una u otra manera proteger el poco recurso que queda, pero también para enriquecerlo y como tú muy bien dices, otorgarle calidad aparte del 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 test, ¿no es cierto? También del producto que emana de la industria. Bueno, una de las modificaciones más importantes de la ley de pesca que se hizo la ley de pesca el año 2012 fue establecer los comités científicos técnicos, que son comités independientes que asesoran y proponen ahora las cuotas de pesca en cada una de las pesquerías al secretario de pesca. Lo que aparte de entregarle a los científicos una decisión relevante, saca del ámbito político la decisión de las cuotas. Los secretarios de pesca en el pasado todos, desde todos los gobiernos, eran objeto de presiones por parte de los actores de todo tipo para obtener cuotas en determinada pesquería. Hoy día el secretario ya no tiene incluso una manera de evadir esas presiones. Es decir, mire, esto lo tienen que decir los científicos. Quienes me proponen a mí una cuota y yo tengo la facultad de moverla un 10% hacia arriba o hacia abajo y eso es todo lo que puedo hacer. Aparte de eso, la ley establece para que haya una participación de los actores tanto industriales como artesanales como autoridades, etcétera, en la toma de decisiones tal como lo recomienda la OECD, por lo demás, que la administración pesquera debe ser con antecedentes científicos, pero con la participación de los actores están los comités de manejo, los comités de manejo que están recién constituyéndose y que son la otra parte de la administración y que van a establecer por ejemplo los plazos de recuperación de la actividad. ¿Quién entiende a estos comités? Los comités de manejo hay representantes del sector artesanal, del sector industrial y del sector académico y también hay representantes del Estado que más bien dirigen. Esta participación le otorga autoridad a estos comités, me imagino, y al mismo tiempo también hace que los integrantes de estos comités que son representantes de sus representados, me imagino que también son anuentes a las decisiones que hay incertados. De eso se trata. El comité de manejo va a tener un rol fundamental en el tiempo que viene. Como digo, los comités científicos se crearon durante el año 2014, los comités de manejo 2013, los comités de manejo se han estado construyendo en 2014, incluso hay algunos que todavía no terminan de construir, se han construido a inicio del 2015 y ellos tienen una misión fundamental que es establecer los planes de manejo para la administración de todas las pesquerías que están con cuota global en plena explotación y los planes de recuperación para aquellas pesquerías que están en estado de sobreexplotación y esos van naturalmente van a ir en consulta a los comités científicos técnicos y luego se elevan al su secretario de pesca o al ministro de economía para que establezca los decretos correspondientes de modo que hay toda una mecánica destinada a una finalidad que nosotros como ACIP estimamos esencial que es recuperar las pesquerías que son el objeto del accionar no solo industrial sino también artesanal. ¿Y cuánta gente estamos hablando en el mundo pesquero? Es difícil de mencionarlo en materia pesquera siempre... De manera directa pero también indirecta Sí, claro las cifras se abultan hay gente que dice mire medio millón de personas depende la verdad es que yo creo que en la región en el mundo industrial debe haber unos entre 7.000 y 8.000 empleos directos en la octava región en el mundo industrial en el mundo industrial y por lo tanto el empleo indirecto hay que multiplicar por 2,5 son unos 20.000 puestos de trabajo y el sector artesanal debe ser una cantidad similar Eso es a lo largo del país por lo tanto probablemente el número de gente que vive tanto en el sector industrial como artesanal es unos 60 70.000 personas repartidas digamos en todas las regiones lo que es un número muy relevante porque recordemos que la actividad pesquera se efectúa en regiones muchas de ellas que están disminuidas económicamente o en ciudades en las cuales esa actividad es esencial si uno le saca pesquera camanchaca a Tomé como conversábamos con la alcaldesa a Tomé tiempo atrás o le saca la actividad pesquera a Talcahuano o a Coronel sea tanto la actividad industrial como también la artesanal si bien la industrial es un poderoso motivador económico porque recordemos que buena parte de la captura es decir la totalidad de la captura de la satina en Choveta que hoy día está en mano de los artesanales el 78% de la cuota ¿cuánto? el 78% de la cuota y 22% la industria cuéntame la captura por parte de los artesanales ¿cómo se distingue los artesanales? me imagino que también la envergadura de la embarcación claro la ley establece que los artesanales son hasta 24 metros de lora y 50 toneladas de registro grueso es el límite máximo pero ese tamaño cualquier ciudadano que se pare en el mar cree que son barcos industriales porque son lanchas muy grandes ahora hay distintas categorías hasta de 8 a 12 metros de lora de 12 a 14 y de 14 hacia arriba y el mundo artesanal en Chile hoy día representa si uno suma el total de las capturas entre Arica y Magallanes el 56% de la pesca de Chile en la factura de la ciudad artesanal esas embarcaciones son de costo alto me imagino bueno si claro cuánto cuesta una embarcación del orden de 14 eso debe costar 600 700 mil dólares cada una y hay algunos artesanales que tienen varias de ellas millones varios millones importantes millones de pesos claro son lanchas importantes ahora hay una complementación entre la industria y o sea el mundo industrial y el mundo artesanal puesto que el mundo artesanal alimenta al industrial me imagino también así es especialmente la sardina y anchoveta el poder comprador en esta zona de esa captura 100% de la industria ya y también se compra también algo de reineta y algo algo de meluza etcétera es decir hay sin duda una complementación y el sector artesanal es proveedor de la industria en ¿cómo llega al mercado común y corriente siempre hemos hablado yo creo que habíamos conversado antes que nuestro país teniendo un mar inmenso no es un gran consumidor de productos de productos del mar eso es verdad no sé si ha ido enriqueciendo hay una discusión hay gente que ha dicho incluso recientemente el año que pasó hubo una discusión de cuál era el número de kilos per cápita la verdad es que los antecedentes más fiables dicen que chilenos sigue consumiendo alrededor de 7 7,5 kilos per cápita de pescado que está anual que está lejísimo de lo que consume en España o en el norte de Europa alguien habló de una cifra de 14 kilos el año que pasó pero se discutió Chile es un país de regambre agrícola ganadera la gente come básicamente carne la gente come pescado en su casa sistemáticamente relativamente poca y la gran mayoría lo hace cuando están en los restaurantes ¿y cómo llega el pescado digamos a los centros de distribución y consumo? me estoy refiriendo principalmente a la feria en fin y por cierto también eventualmente a los supermercados bueno la pesca artesanal se vende a través de las ferias fundamentalmente y ahí en esa pesca que se vende la feria hay una parte de ella que es pesca negra robada y que muchas de las cuales no tiene características completamente adecuadas desde el punto de vista de la conservación de frío desde que se captura hasta que se llega a la feria pero bueno ese es un tema de salud que hay organismos encargados de supervigilarlo y la pesca industrial llega fundamentalmente a través del supermercado a través de congelados que vienen en bolsa y que vienen en el estado ¿se ha disminuido el ¿cómo se llama? la conserva que venían en Chile claro la conserva sigue siendo bastante consumida en Chile en Chile se sigue consumiendo alrededor de 2 millones de cajas de conserva pero que está muy lejos Chile llegó a producir 8 o 9 millones de cajas era un gran exportador lo que pasa es que en este momento es más barato exportar el jurel congelado en bolsas plásticas en bolsas plásticas y no hay que hacerlo en conserva el precio de la lata es relevante es importante es importante entonces Chile si uno mira la cifra es un exportador relevante muy relevante en congelado y ha disminuido el porcentaje de exportación en congelado por esa razón ahora debe haber la exportación en general me imagino el transporte al exterior debe ser también en buque pero también en algunos lugares específicos y con algunos productos especiales el transporte se hace por vía aérea hay algún tipo de pescado fino que se hacen por vía aérea pero la regla general es que sea por buque esta región sigue siendo como digo una gran productora de congelado es una productora de congelado importante sigue siendo una productora de harina importante residual en cuanto a jurel pero muy importante en cuanto a la azatina y la anchoveta y es una exportadora relativamente pequeña hoy día de meluza dado que la meluza está en una situación muy aflictiva de la cual debe recuperarse previo a superar el problema de la pesca legal cuéntame cómo se relaciona el mundo en el que tú te encuentras con este nuevo mundo del salmón ahora se hablaba de que somos los segundos productores del salmón del mundo Noruega no supera solamente ahora una empresa noruega está fusionándose o comprando una empresa nuestra o sea tampoco debe ser chilena pero se transforma no es chilena es chilena se transforma en una empresa de nivel mundial en magnitud claro lo que pasa primero que nada varios de los socios de la asociación de la pesquera son salmoneros otros en los últimos años se han retirado de la actividad salmonera sabemos que salmón que era una actividad de gran desarrollo sufrió una crisis muy importante producto del problema que llegó a través de las sovas y produjo una crisis en la producción de salmón que llevó a la contracción de esta ¿en eso se superó? eso se ha superado lentamente y se ha ido mejorando a través de un cambio en la distribución de las zonas de producción y las zonas de crecimiento los salmones de la jaula etcétera y bueno está en este momento el salmón recuperando su volumen probablemente no va a llegar a los volúmenes del pasado pero importante nosotros como ACIPES no tenemos que ver directamente con eso si bien tenemos algunas empresas que están ahí y efectivamente la agricultura en el mundo tiene cada vez más importancia se estima que la pesca industrial como la que efectúan las empresas en la región ha llegado a un tope de alrededor de como dije 80 millones 85 millones de toneladas de pescado en el mundo pese que hay algunas personas que están diciendo que el pescado que el mar se puede abonar hay productos que se pueden distribuir incluso recientemente se están esperando hacer alguna experiencia incluso en la zona nuestra de colocar determinados minerales o insumos que vendrían a ser como el abono del mar y que haría que aparecieran las especies o que aumentaran las especies hay una teoría sobre eso y está incluso empezando a trabajar pero se estima que a nivel mundial ese va a ser el volumen por ahora en el cual se va a quedar y por lo tanto el crecimiento en el mundo es a través de la acuicultura y la relación fundamentalmente gremialmente no tenemos relación con eso pero si la octava región es el gran productor de harinas prime o harinas especiales que son el alimento que son el alimento de los salmones y de otros animales de mar y estos siguen en embarcaciones adecuadamente dotadas para ese efecto así es exactamente ahora vamos a adelantarnos en este tema como se entienden los diversos actores en el ámbito en el sector pesquero tenemos industriales tenemos artesanales tenemos más subdivisiones no es cierto incluso llegamos al potecito no es cierto la galeta como se entiende porque de pronto hemos visto también algunos movimientos de algunos grupos bastante agresivos o dicho sea paso pidiendo más cuota o reclamando una serie de situaciones que uno no entiende claramente de que se trata el mundo industrial está organizado básicamente a través de gremios uno en el norte otro en la zona centro sur que es la CIPES otro en la zona sur austral hay también un gremio de algueros y un par de gremios más de actividades específicas langostineras que se yo y todo esto está a través de una confederación pesquera que es zona pesca que funciona en santiago pero la verdad es que los gremios regionales o gremios zonales son los que tienen gran influencia en nuestro país bueno ahora van a haber elecciones creo claro zona pesca va a cambiar su estructura va a dejar de tener como socio de empresas y lo que va a pasar los gremios por ejemplo la CIPES va a ser como tal socia yo soy vicepresidente zona pesca actualmente como presidente de CIPES y se va a una estructura como digo de confederación gremial eso en esa parte en esa parte ahora el sector artesanal históricamente tiene dos confederaciones que es la CONAPACH y la CONFEPACH y hay un pequeño número de dirigentes que se dicen artesanales y que dicen representar mucho pero representan bastante poco la verdad y que son los que meten ruido y tienen gran animosidad contra la ley de pesca etcétera pero esa gente como digo no tiene una representación importante y más bien yo diría que dentro del mundo artesanal industrial teniendo diferencia hay sin embargo una armonía y un entendimiento y una conversación permanente y el punto de encuentro de eso es el consejo artesanal de pesca que sigue existiendo y que es donde están todos los actores incluidos los laborales respetan la ley digamos la ley de pesca la mayoría la mayoría de la gente en Chile entiende que lo que hay que hacer por delante es la conservación y recuperación de los recursos vamos a hacer vamos a hacer un nuevo acto acto Luis Felipe en este muy interesante tema que realmente es muy nuestro de nuestra región fuimos grandes productores y todavía somos también muy importantes desde el punto de vista de la gestión y el trabajo productivo de la región así que hacemos un pequeño acto para volver en la parte final de los puntos sobre las cías aquí en TVO volvemos en este tercer bloque de nuestro programa los puntos sobre las cías con el presidente de la asociación de industriales pesqueros Luis Felipe Moncá y dicho sea paso así pes ha cumplido 65 años de vida se fundó en el año 1950 es la más antigua del país es la más antigua así que se funda un mes más tarde que es una pesca de modo que prácticamente son coetáneas se funda en el club de Talcahuano se llamó inicialmente asociación de industriales con Cerbero de Talcahuano luego cuando cuando ya hubo un crecimiento importante en Coronel y también estaba Tomé las plantas de Tomé pasa a llamarse asociación de industriales pesqueros de la región del Bío Bío y luego cambia por tercera vez de nombre pasa a llamarse asociación de industriales pesqueros a Seca manteniendo su sede en Bío Bío y toda su municipal pero abarca desde porque abarca desde la cuarta hasta la décima región una zona enorme y cumple como tú dices 65 años ahora en mayo del 2015 pero ahora que habrá que celebrarlo así es lo vamos a celebrar obviamente oye antes de entrar al tema global porque la asociación de industriales y más que eso la pesca está inserta en un país en un país que tiene una serie de situaciones características en fin que de una u otra manera intervienen inciden en la gestión del mundo pesquero por supuesto pero aparte de eso ustedes han tenido un desarrollo muy interesante en el ámbito ambiental porque está digamos en los últimos 20, 30 años estos temas prácticamente eran innotos hace 50 años cuando nació Cipe nadie se preocupaba de estos temas bueno y ustedes han elaborado incluso una memoria ambiental del año recién pasado muy interesante y se lo voy a mostrar aquí ahí está ¿no es cierto? en esta memoria de la asociación de industriales pesqueros y cuéntanos de qué se trata y qué es lo que contiene en el ámbito ambiental porque es interesante que el mundo pesquero se incorpore en este tema tú acabas de decir una cosa que es bien efectiva la verdad es que a mí me tocó cuando se hizo el lanzamiento todo esto la semana pasada en el Club Concepción recordar que cuando se inauguró Huachipato que inició el polo industrial de la región del Bío Bío un poeta que declamó delante del presidente de la república y de las autoridades pidió que los humos de las chimeneas que ese día se prendían creo que lo he contado alguna vez nunca nunca se dejaran de manar porque eso significaban que la actividad industrial estaba viva hoy día nadie diría en la curación una cosa como esa y eso muestra cómo ha cambiado con la conciencia ambiental ha cambiado fuertemente fíjate que esta memoria es la segunda memoria que hace la CIP la primera memoria se hizo el año 2008 y reflejaba el accionar desde el año 96 al 2008 y ahora esta refleja el año 2008-2014 da cuenta de la inversión de 41,8 millones de dólares que ha hecho la industria en mejorar su flota industrial para agregarle frío a las bodegas la descarga de materia prima el control de los olores que es un tema fundamental en el cual estamos en la etapa final de un proceso para acabar lo más posible y terminar con el problema de los olores el Caguano ha cambiado mucho ha cambiado el Caguano con él y esperamos acabarlo el Canal Morro ahora es otra cosa completamente otra cosa también la inversión en caldera eficiencia energética innovación en procesos etcétera esta memoria fue lanzada hace como digo una semana con presencia de los alcaldes de las comunas con presencia de las juntas de vecinos de autoridades está presente el intendente regional subrogante estaba el secretario ministerial de medio ambiente la gobernadora provincial y la verdad que fue muy bien recibida porque es una cuenta que la industria pesquera entrega a la comunidad de qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se está invirtiendo en esta materia y cómo estamos insertándonos plenamente en este tema cada una de las compañías tiene un ingeniero en medio ambiente dedicado al tema y la CIPES tiene un ingeniero en medio ambiente que ha estado viajando junto con ellos a Europa para traer por ejemplo este año la tecnología para el abatimiento de olores de modo que ese es el objetivo de esta memoria estupendo que se avance en eso es muy relevante la pesca está inserta en el mundo nuestro en el país estamos viviendo un periodo de grandes cambios particularmente en ámbito político hay una serie de proyectos que van desde la reforma tributaria la reforma educacional la reforma laboral que viene en fin incluso previsional eventualmente y eso de que manera lo han recibido el empresariado en general y el empresariado del mundo pesquero en particular bueno el mundo pesquero está en este momento concentrado voy a contestar inmediato la pregunta pero en este momento está concentrado en la aplicación de la modificación de la ley de pesca la ley de pesca la modificación se publica en el diario oficial el 9 de febrero del 2013 y como acabo de decir un número importante las instituciones como los comités de manejo u otros todavía ni siquiera se han completado y como esta es una ley de conservación para poder evaluar una ley de conservación como esta debe pasar un periodo de 4, 5, 6 años en materia de peces demersales y en materia de peces pelágicos por lo menos 3 o 4 años tú hablabas de los piratas digamos en las regiones en la cétrica el GPS tiene algo que ver la obligación de tener un GPS en las embarcaciones tiene mucho que ver artesanales y por supuesto industrial así es lo tienen desde el año tienen certificación y tienen GPS desde el año 2000 y el GPS artesanal tiene que ver porque el GPS señala si el barco salió o no salió donde se encuentra y lo ubica y lo ubica y por lo tanto hay un control en zonas porque en la octava región es más simple aquí hay infraestructura pesquera pero en la séptima y la sexta región las caletas no tienen certificadores ha habido agresión no digo de todos los artesanales digo de los pescadores que están pescando pesca negra a la mala digamos sin utilización y esto incluso un agredido como sabemos hace poco funcionarios de cenapesca etc entonces la existencia del GPS ayuda desde ese punto de vista provoca otros problemas del sector artesanal que el tema de las zonas contiguas que es un tema que van a tener que resolver la ley trae unos mecanismos de un tema complejo pero un tema de ellos en el cual no nos queremos inmiscuir ¿es caro si el implemento? no, no es caro si cuesta un millón de pesos por una vez un millón doscientos mil y después funcionamiento doscientos mil pesos o trescientos mil pesos al año para lanchas que van a recibir sesenta o setenta millones al año en beneficio no es una cosa tan relevante pero estamos hablando del contexto del contexto general la verdad es que no deja de haber una cierta preocupación en la actividad industrial nosotros creemos que reformas tributarias estas mismas reformas laborales que se plantean y otras producen ruido en el sector industrial en el sector económico en general la parezca también hay una cierta sensación de inestabilidad esto de que se quiera reformar la constitución de que se quiera sacar el acento en la actividad privada y se ponga mucho el acento en una visión más bien estatal o de control de la economía no es una cosa que sea necesariamente vista de buena forma hay una cierta preocupación la industria pesquera está sin embargo siguiendo adelante en la zona su actividad naturalmente y preocupada como digo de la puesta en marcha de la ley pero creemos que demasiadas reformas en poco tiempo y sobre todo no adecuadamente consensuadas desde el punto de vista política es complejo porque cuando uno mete la mano a fondo a la institucionalidad del país es bueno que existan consensos amplios ese es un tema de preocupación lo hemos conversado también con las autoridades ahora ¿cómo es la relación con las autoridades en el ámbito pesquero tenemos al subsecretario creo que es el subsecretario de la región señor Zúñigo que es de la región nosotros tenemos muy buena relación con el intendente con el subsecretario etcétera bastante buena bastante fluida y expedita a su secretario lo han acusado de estar favoreciendo a la región en el caso del GPS de los artes nacionales por ser de acá así que pero yo no puedo no tendríamos ningún reclamo que hacer nosotros creemos que su secretario ha estado aplicando la ley ha estado tratando de poner en marcha como digo los comités científicos los comités de manejo etcétera en general se ha mostrado una persona razonable y nosotros creemos que sea de la octava región sea de la cuarta de la quinta o de la décima o de la segunda de cualquiera de las regiones pesqueras es importante y el que el subsecretario de pesca sea una persona que venga de una región pesquera es una cosa positiva porque tiene un conocimiento de un mundo que es como tú bien dices poco conocido ahora hay varias zonas en el país estamos en la zona de ACIPES centro sur centro sur pero hay otra en el norte y en el sur ¿cómo están las relaciones entre esas zonas yo he entendido en alguna oportunidad que había unos poquitos celos con el norte especialmente algunas dificultades discusiones sobre temas que son digamos parece de interés relevante bueno los países pesqueros pues Chile son efectivamente tres países pesqueros en las cuales son tres países pesqueros claro el norte la zona centro sur y la zona sur porque pescan especies distintas con barcos distintos en mareas o días de salida distintos en la zona sur se pesca en base a barcos factorías que salen 60 días nosotros pescamos en base a barcos relativamente grandes que pueden ir a pescar la niña 800 si es necesario pero pescan tres, cuatro, cinco días y en el norte salen en mareas cortas de ocho horas ir a pescar la anchoveta que está ahí digamos en el pasado ha habido algunas discusiones porque tenemos algunas especies compartidas y eso llevó a una aspiración de algunas regiones del país de tener más cuotas respecto de la otra en este último tiempo eso no ha ocurrido y esperamos que justamente el establecimiento de esta confederación pesquera de transformar la zona pesca en una confederación pesquera permita que exista un lugar donde se conversen estos temas y no haya discrepancias gremiales al futuro así que hay en este momento un buen entendimiento una pregunta que probablemente no tenga nada que ver pero este fallo de la Haya en el ámbito del límite marítimo con Perú nos restó un triángulo a partir de la milla 90 creo que a esa altura la verdad es que son pocas las embarcaciones que deambulan por ahí y ¿ha afectado en parte algo? No, no ha sido tan relevante en la pesca porque porque la pesca es más cercana en la pesca claro la anchoveta se pesca más cerca y hay alguna pesca de altura pero el Pespada se pesca más bien un poco al sur de modo que no ha afectado ahora eso nos quita que desde el punto de vista jurídico ese fallo sea una aberración descomunal claro la corte de la Haya y saltó olímpicamente todas las normas jurídicas y partió la criatura digamos le dio una fracción de mar a Perú sin ninguna razón lógica desde el punto de vista de la doctrina internacional que por lo demás en todo caso también es poco utilizable tengo entendido es poco utilizable se pesca algo pero no es tan relevante es más bien un triunfo moral es un triunfo moral yo creo que a los peruanos les vino les ha venido a satisfacer eso nosotros tenemos muy buena relación con Perú como gremio industrial yo he estado en Perú muchas veces y han sido con nosotros muy gratos hay sin embargo yo creo que la prensa peruana asusa mucho a la comunidad peruana en este tema en los grupos más ilustrados no están así y por lo tanto este triunfo moral viene a satisfacer un poco una cierta reivindicación muy antigua que la gente con más ilustración ha ido dejando de lado y sabe que hoy día digamos las relaciones comerciales o etcétera son mucho más importantes que estas reivindicaciones marítimas pequeñas que se puedan hacer bueno estamos terminando esta conversación Luis Felipe cuéntame ya la ley tiene su andar ¿no es cierto? se están implementando los últimos elementos para poder tenerla en plena digamos ejecución y ¿cómo ven ustedes el panorama pesquero digamos en el futuro relativamente cercano porque hablar de más largos plazos en un mundo tan cambiante como hoy sería un poco ocioso digamos nosotros tenemos un razonable optimismo creemos que si la administración pesquera se hace en forma seria y se recupera en forma importante el Jurel se recupera la Meluza ¿que puede recuperarse? no sin duda es decir los científicos los países forman parte de la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur se reúnen una vez al año en una parte del mundo en octubre cada año previo a la reunión de la ORP que se hace a fines de enero estamos a una semana y media de la próxima reunión que fija la cuota global para el Pacífico Sur incluido Chile y los científicos han dicho que si se sigue con pequeños aumentos por ejemplo este año la cuota global se va a aumentar un 5% en relación al año pasado probablemente el año próximo será un 10% si vamos si vamos paulatinamente en un periodo de 6 a 8 años podemos duplicar las cuotas y eso sería para Chile muy positivo un ingreso provoca finalmente ¿cuántas divisas? ¿cuántos millones de dólares estará? a ver la región está exportando en materia en pesca en total entre conservas congelados harina algo de conserva etcétera sobre 600 millones de ingresos para el país sí pero es más porque no olvidemos que hay una parte de esto que se vende dentro del país que es la misma harina de pescado estoy dando cifras del banco central de exportación pero yo creo que la actividad pesquera industrial genera cerca de 800 millones de dólares en la región y a nivel del país 1100 1200 millones de dólares lo que es bien relevante o sea la región nuestra es más del doble dos tercios dentro del país la región nuestra desde el punto de vista de las capturas ha sido históricamente el 65 hoy día estoy un poquito bajo el 60 pero desde el punto de vista de las ventas el 65 70% sigue siendo es decir esto es una región pesquera por antonomasia y lo seguirá haciendo siempre de modo de que en la medida de que mejoremos el jurel en la medida de que la salida de anchoveta se mantenga estable en unas 760 mil toneladas como esperamos lo que es muy positivo para la industria y muy positivo para el sector artesanal que pesca el 78% de esa cuota y logremos mejorar las merluzas sin duda vamos a tener un futuro promisorio tanto desde el punto de vista del retorno como desde el punto de vista de los puestos de trabajo que son tan importantes y en lo puntual para terminar el aumento del dólar me imagino el aumento del dólar y la baja del precio del petróleo son factores que ustedes bueno pensemos que esta es una industria que perdió sistemáticamente dinero desde el 2010 hasta el 2013 el primer año con números azules en los últimos 4 o 5 años ha sido el 2014 de modo que estas buenas noticias bienvenidas sean porque esta es una industria que tuvo que el año 2013 teníamos 13 compañías en la ACP hoy día son 7 y estos productos de las fusiones que con la menor disponibilidad de materia prima han tenido que acomodarse para poder sobrevivir de modo que estos buenos periodos que como el 2014 y que ojalá sigan existiendo en buena hora para poder recuperar y poder pagar a los bancos lo que se debe poder invertir en materia ambiental dar más puestos de trabajo y significar lo que siempre se ha querido significar desde el punto de vista de la industria industrial estamos viendo la parte digamos del contenido del vaso la parte llena que nos parece muy muy bien sé que ha sido un agrado Luis Felipe Luis Felipe Moncá Arroyo presidente de la asociación de industriales pesqueros quien nos ha acompañado en esta oportunidad conversando con ustedes entre todos nosotros ¿no es cierto? para los efectos de conocer un poco más uno de los pilares en que descansa la estructura productiva de nuestra región por supuesto al lado del mundo forestal yo diría el universitario también ¿no es cierto? y la pesca que sigue tradicionalmente históricamente siendo relevante para nosotros si un agrado igualmente y nos estamos viendo en cualquier momento muchas gracias y con ustedes también un agrado el conversado sobre pesca con ustedes una vez más y poniendo él Luis Felipe los puntos sobre las ideas en este programa de la Niego Nuestro un agrado y hasta la próxima semana gracias